Capital Salud, la empresa promotora de salud del distrito, está cumpliendo 10 años. La EPS del régimen subsidiado cuenta con más de un millón de afiliados y se ha planteado como meta ampliar su oferta de servicios a más departamentos. Capital Salud cumple una década de prestar sus servicios en Bogotá. Este domingo cumple 10 años la EPS de la ciudad, la EPS de Bogotá, en un proceso bastante ardo y bastante juicioso que ha tenido en su gestión del riesgo con los usuarios en proceso de crecimiento. La EPS del régimen subsidiado cuenta actualmente con un millón 173 mil usuarios. En diciembre del año pasado la entidad cerró su ciclo más complicado, pues la Superintendencia de Salud, después de casi seis años, levantó la medida de vigilancia especial. Ha sido un proceso bastante arduo, la EPS estuvo en unas condiciones un poco complicadas hacia el año 2015, de ahí para allá se ha traído un trabajo conjunto de la administración distrital, representada por la Secretaría de Salud y el sector privado, con el fin de que la EPS logre estándares de calidad necesarios. Capital Salud, a través del tiempo, ha trabajado en el mejoramiento de los tiempos de atención a sus usuarios, principalmente en las patologías que necesitan de requerimientos urgentes. Poco a poco han venido disminuyendo las PQRs, poco a poco hemos implementado proveedos para que los usuarios tengan que evitar trámites y llegar a su atención de manera más oportuna. Ya las autorizaciones están prescritas solo a una serie de servicios, la mayoría de cohortes, cortes de VIH, cortes de cáncer, cortes de alto riesgo, no requieren autorización para ninguna de esas atenciones. Se proyecta ampliar la cobertura de sus servicios a otros departamentos y la habilitación en el régimen contributivo, entre otras. Según el gerente de Capital Salud, en medio de la pandemia se ha trabajado en reforzar los canales de atención al usuario a través de la telemedicina y diligencias médicas. Asimismo, continúa en su compromiso por fortalecer las condiciones de sus empleados a través del programa distrital Talento No Palanca, por medio del cual se han incorporado hasta el momento 270 trabajadores de plata.